Oye Vega, anoche tu te acostaste bien tarde. ¿Cómo tu lo sabes si tu estabas dormida? Por eso mismo, porque pude dormir. ¿Estás matando un lechón o yo roncando? No, eres tu. ¿Tú sabes qué? Yo ronco así de verdad. No, es algo así. En la posición de la butaca esta. Suave con mi butaca. Pones las manos así. Eres grande en nuestra butaca. Tan feo. Papá. Si uno te cambia el televisor y todo eso, yo lo estoy viendo. ¿Cómo? ¿Cómo que tú estás? ¿Qué? Ay, mira. Tú roncas. Yo no ronco. ¿Cómo lo sabes? Bueno, porque a ti te despierta tu propio ronquido, que eso sí es bien feo. O sea, me meto roncas con cojones también. ¿Te vas a hacer? Sí, roncas. Ok. Sí, roncas. Grábame. Porque yo sí tengo videos tuyos roncando. No sé. Si yo te grabo, lo presentamos aquí. Dale. ¿Productor? Sí, sí, no. Sí, sí, no. Ahí tienes, sí. Para cuando salga este episodio. Está bien. Me vas a grabar más fácil a mí, tú sabes. Bueno, no sé, porque me tendría que despertar, entonces irte a grabar. Ay, como yo estoy más despierto. Acto un poco complicado. Yo te voy a grabar. Este señor roncando. Ronca como una lechona, escúchala. Hablando de roncar, ¿cómo tú te la pasas mejor? ¿Durmiendo conmigo? Diablo, déjame terminar. No, 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 no. Es que vi todas las variables. Ajá. Variables. Ay, ahora estamos en el mundo Marvel. Continúa la premisa. Durmiendo conmigo. ¿Cómo tú dices mejor? ¿Conmigo o sin mí? Honestad. En la misma... Hay que plantearla diferente. Durmiendo en una... En la misma cama, en la misma cama. Pues mira, no, durmiendo sola. O sea, en cama separada. Pero es por algo bien sencillo. ¿Por qué? Porque de repente el ronquido se me mete como que por el oído así. Es como en el tímpano y me despierto. ¿A mí por qué ya yo no duermo abrazado a ti? Porque tú me empujas. No tiene que ver, no tiene que ver. Yo soy el que te buscaba antes, ¿te acuerdas? Yo te buscaba. ¿Lo oyeron? O sea, ahora me empujas. Pero el zumbidito en el oído, ese jode. Y entonces, además, como tú dices con el televisor. O sea, pues es un must, de verdad. Tú me sacaste el televisor del cuarto. Por eso. Ahora yo duermo. Duermo mejor. Yo descanso. Me levanto de mejor humor. ¿Qué de buen humor? Tú nunca estás de buen humor. ¿Y qué hacemos contigo? Que tú con televisor te levantas de mal humor. Sin televisor te levantas de mal humor. Te pones los audífonos y es lo mismo. Porque entonces la lucecita esa brilla así en los ojos. ¿Sabes qué? Mano, yo vivo como en una cárcel. Yo vivo como en una celda. ¿Sabes qué? En mi propia casa a mí me da miedo caminar. O sea, yo digo. ¿Y si yo hago ruido y la demonia está baja? ¿Ah? Porque baja rápido a insultarme y decirme. ¿Qué haces? Tanto ruido. ¿Tú puedes bajar ese televisor? Tú eres sordo. Y ella es la puñeta por allá durmiendo. Con el aire acondicionado prendido. Ella no escucha el televisor. Ella se levanta al baño. Y escucha el televisor. A toda boca. Y ahí le molesta. Bueno, pues claro. Te levantaste porque te quedan de orinar. No porque te levanta el sonido. Bueno. Bueno, el ruido también me molesta. Tú sabes que esta es la cosa que más a mí me molesta del televisor. A ti te molesta no joder. Yo le voy a explicar una cosa. Tú sabes que es lo más a mí me molesta de la temporada de NBA. No es el juego. No es el fanatismo y la pendeja. Es el chillido de los tenis por la noche. Es el jodido chillido de los tenis cuando yo estoy durmiendo. A mí no me molesta el eso. Eso no me molesta. Viene, 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 dale. Eso no es lo que me molesta. Es el chillido de los tenis. No es los pitos. No es el half time. No es tú diciendo comentarios. No es eso. ¿Cómo es eso? Es una mierda que se te mete aquí así. Entonces yo soy sorda de un oído. Yo me acuesto entonces del otro lado para tapar la mayor parte del sonido y el sonido de los tenis que no ocurre en más ningún otro juego porque no ocurre en en superior nacional. No ocurre. Esa gente sabe controlar el chillido de los tenis. Son los cabrones de la NBA y me acabo de acordar que siempre hay un maldito juego el día de Navidad que me perturba la paz. ¿Por qué el día de Navidad tienen que hacer un juego de NBA para descojonar las familias? No se puede hacer nada. No se puede compartir porque hay que ver un estúpido juego. ¿Qué sabe lo que hizo usted? Para nosotros nos gusta compartir contigo. Y nos vemos limitados porque tú vas a ver cómo esos diez idiotas detrás de una bola chillan los tenis en la cancha. A usted no le gusta compartir conmigo. Nos gusta. Por eso viajamos contigo. Te quedo genial. Eso fue como un momento romántico como el que tuvimos un par de podcasts atrás que yo te dije que yo que a mis enemigos yo los prefiero en agonía que muertos porque los veo sufriendo. Por eso no te voy a dejar. Mira este. Yo les quiero decir lo que hizo esta señora. La señora que vive en mi casa. Miren si es maquiavélica. Ella me peta todos los apps esos nuevos de películas. El Netflix. El HBO Max. El Disney Whatever. El ño 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 ña. Toda esa mierda. ¿Pero saben qué es eso? Me quito el espío. No. ¡Sí! Y me quitó el tiempo. No, no, no. Sí me quitó el cable. Le digo no me quito estas cositas. Me dejo el History Channel para clavarte. Pero es bien. Ahora yo escucho los juegos con el vecino y estoy como loco buscando en YouTube. Mira bendito. No tenían que bajar el televisor porque ahora él no se entera de lo que está pasando. ¡Ah! Manos. Por favor. Vuelvanlo a subirlo un poquito. Realmente los usamos de límite para molestar pero pueden subir el televisor. Nosotros queremos a nuestros vecinos. Ellos son buena gente. Los disfrutamos mucho cuando suben y así nosotros nos enteramos de lo que está pasando en el mundo real. Y pues, pues, porque en el mundo de nosotros lo que se ve es atención, atención, cocomelón. Tú sabes. Y ahí más o menos uno puede modular. ¿Eh? Ajá. Continuamos. Me quito el espío. ¿Por qué lo hiciste? Por el chillido de los tenis. Ves que eres maquiavélica. Ves que eres maquiavélica. Ves que eres maquiavélica. Hay hombres. Hay hombres que salen. ¿Qué es la excusa perfecta? Que salen a una jodida barra o un sport shop. ¿Cómo se llama? ¡Ah! ¡Sport shop! ¡Sport bar! ¡Sport bar! ¡Sport bar! ¡Sport shop! ¡Sport bar! ¡Sport bar! ¡Sport bar! ¡Sport bar! ¡Sport bar! ¡Sport bar! Por eso las relaciones se joden. Por eso. Por el bullying. Tengo algo también de bullying. Esta es de la gente que... ¿Sabes que? La gente que hace bullying. Lo único que no soporta es que le hagan bullying. Como el dueño de este canal y como ella. O sea, ellos son perfectos haciendo bullying. Tú le haces la mitad de un bullying al dueño de este canal y se enoja como no eres de chiquito de sexto grado. No corten esto, cabrones. No lo editen. ¿Está bien? No hagan la mierda esa que me hicieron la otra vez cuando estaba hablando Calle 13. Este... Y así está. ¿Por qué? Tú eres tan mala que quitaste espiendas. Pero es por los tenis. Cuando ellos aprendan a controlar... Entonces yo podría salir a beber ron y a irme en un sport bar de esa mierda. Lo que pasa es que a ti no te gusta porque no te dejan ver el juego. No lo ves. La vez que te queda... También por el juego de excusa eso. Podrían utilizar de excusa eso. ¿Ah? ¿Y qué yo hago? Me pego a la pared. De los vecinos. Los vecinos suban. Para yo escuchar cómo va el jueguito. ¿Ah? Y después yo buscándolo como loco en YouTube. Como soy bruto no lo consigo tampoco. Y me doy esta encabronada. Porque entonces entro a las redes y veo los highlights. Todo el mundo. Todo el mundo. Todos los highlights. Y yo... ¡Puñita! Yo vendí esa mierda. Y... 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 Y ninguno de los apps que pusiste de esa mierda a ESPN. Hay que chequear porque hay un app que tiene ESPN. Lo que pasa es que yo no lo sé poner bien. No lo sabes poner bien. Lo sabes poner bien y no quieres. Eres mala. Eres mala. Eso es... Eso es el malo. Volvemos. Entonces no te gusta dormir conmigo. ¿Y por qué a ti te gusta dormir conmigo? O sea... Si yo soy tan maquiavélica, bruja, mala... Pues... ¿Para qué tú quieres dormir conmigo? Tú solo añadiste tú. Tú lo dijiste. Maquiavélica, pero lo de bruja no. Pero... ¿Para qué tú quieres dormir conmigo? Para roncar. Y hacerte en algún momento infeliz. ¡Caramba! ¡Caramba! Porque ni dormir te dejo tranquila. Exacto. Me tengo que cobrar algo. O sea, tú me llevaste todo el día al paso. En el día. Te veo agitado. ¿Tú te tomaste la pastilla? Es que me agitado lo desvíen. Lo de la envidia y me agitado. Me agitadito. No, sí me agita porque es que yo estoy buscando cosas para quedarme en mi santo hogar. Y tú haces cosas para que yo me vaya. ¿Qué va a ser? Sí, ¿qué va a ser? Me quitaste el jodio maralese. ¿Por qué me gusta dormir contigo? ¿Por qué? Yo soy bien tradicional. Aunque parezca quiero. Y mi mamá decía. No importa mi hijo. Si usted ha peleado con su pareja. Usted al final. Se acuesta a dormir. Porque usted no sabe. Esa es la última noche que usted va a compartir con ella. Yo me he acostado toda la noche con esa esperanza. Y siempre te despiertas, puñeta. Ay, qué leo. Qué estúpido. El momento más lindo. Tú te imaginas. Mira. Conociéndote. Tú te la pasaría fatal. Que de repente tú iras para el lado y yo esté muerta al lado tuyo. Yo hablaba por ese tema y sí me la pasaría fatal. Se la pasaría fatal. Pero no. A mí me gustaba dormir contigo. Nadine. Me gustaba dormir contigo. ¿Por qué? Porque soy irresistible. Lo sabes. Lo sabes. Como dijo un compañero de trabajo aquí. Que su mujer dormía con él porque era irresistible. Lo sabes. Ese muchachito decía, le tripea. Lo sabes. Mira, te voy a decir una cosa. Yo duermo contigo porque a mí me gusta estar al lado tuyo. Y porque de alguna manera. Yo te voy a decir cómo podemos solucionar esto. Como yo me acuesto a dormir temprano. Tú debes hacer lo mismo. Te acuestas a dormir conmigo a la misma hora. El problema aquí es. Cuando tú entras al cuarto después que ya yo llevo muchas horas durmiendo. Porque ahí entonces me despiertas y me cortas el sueño. Cosa que no importa mucho. Porque yo vuelvo a dormir. A ti nada te corta el sueño. Pero tú sabes. No es lo mismo esa interrupción. Porque en lo que cojo el sueño. Tú te acuestas rápido. Entonces ahí ya. A mí me gusta dormir contigo. Porque yo siempre. Si te acuestaras a las 9 de la noche. A las 5 de la mañana. Tú estabas ready igual que yo. No te tomabas el café recalentado. Podías hacer ejercicio temprano. Tu día estaba mejor. Tú sabes. Te daban más horas. Te daba más tiempo. Odio la gente que se levanta por la mañana temprano. Mira. Qué bien. La detesto. Mira. Sí. Me parece aburridísimo. Mira. Tú sabes que vamos a pasar demasiado tiempo durmiendo. Ajá. Cuando estemos muertos. Sí. Pero es que tú duermes. Espérate, 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 espérate. Para. Para. Porque aquí el asunto no es que tú no duermas. Es que tú coges y te acuestas a dormir a las 4 de la mañana. Trabajando. A las 5. Fantástico. No importa lo que estés haciendo. No importa estar trabajando. Pero no es que no duermas. Porque tú coges y te levantas a las 12 del día. Porque dormiste igual. Lo que pasa es que dormiste en un horario distinto. Pero es lo mismo. A las 12 del día es mentira porque tú empiezas a joder desde las 10. Ya yo a ti no te escribo. Yo no te llamo. Yo no te busco. Yo simplemente te conecté en todas las aplicaciones necesarias de todos los niños en el Teams, en el otro del Nene para que te sonaran todo el día todas las cosas importantes. Ya. El Nene me dijo plácata. El Nene me dijo plácata. El Nene. El Nene se rió. El plácata. Y sí. Yo digo por esta gente de la clase. ¿Qué te pasa? En otro trabajo. Tú sabes. El Nene comió. El Nene. Déjame déjame el pañal. Eso me gusta. Eso me gusta. Eso me gusta. Pero jode con cojones también. Este. Lo que te iba a decir. No te voy a enseñar a quitarle el sonido. Sí. Sí. Claro. A mí me sale la notificación en la burbujita. Mira Nene. Entonces. A mí me gusta dormir contigo. Déjame decir. Dale. Me gusta dormir contigo porque de alguna manera. Yo siempre pienso que si sucede algo por la noche. Una catástrofe. No quiera que no. Eh. 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 Es cool estar. Yo me siento protegido. Yo me siento protegido. O sea. Yo no tengo guille de macharrán. No. Le estoy haciendo un flaco servicio a los macharranes que ven esto. ¿Verdad? Pero como ustedes dicen. O sea. Yo no tengo guille de superhéroes ni de príncipe azul. O sea. Yo detrás de la espalda de Nene me siento bien protegido. Pero. Yo estoy de acuerdo contigo. Por eso es que a mí no me gusta que tú salgas a janguear de noche. Porque es que si llega a pasar algo de noche y tú estás lejos de la casa. Tú te imaginas la tragedia que sería nosotros tratando de buscarnos. No nos encontramos. El día del gran temblor aquí. Piénsalo de verdad en lo que tú estás diciendo. Estás manipulando. ¿Por qué no fue tan malo para nosotros ese susto? Estábamos todos en la misma cama. Hasta sol estaba. Porque después. El trauma. Era siempre. Y si tiembla y ella está en otro lado. Y si tiembla y tú estás en otro sitio. Y si. Ay. No, 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 no. Mira. Otra vez como. Si no. Tú el mismo para el mismo cuarto. Eres bien manipuladora. Por eso es que a mí no me gusta que salgas de noche. Mira. Esto. Esto lo corten. Corten esta mierda de. Pero no lo repitas. Y ya pasó. Dios mío. No lo repitas. Olé. Ya pasó. Pasó y ya. Y tú vuelves y lo recalcas. Haces. Highlights. Soy escritor. Naimeh dijo esto. Mira. Yo me siento protegido. Pero me están manipulando. Yo estoy. No, no, no. Me están manipulando. Yo estoy de acuerdo contigo. No, no. Tú dijiste. Eso. Y yo. Me están manipulando. Mira. Mira si no está. Pero como a ti. Mira. No acepta que yo le dé la razón. Pero como a ti no te gusta dormir conmigo. No, no, no. Poniéndolo desde ese punto de vista. Tienes toda la razón. Pero acuérdate que yo me acuesto a las nueve. Pero es que. Vuelvo y repito. Me cago en la. En. Esta cabrón vivir en una cárcel. Mi hogar. O sea. Mi hogar. Gente. Es una cárcel. Yo no puedo caminar duro. Yo tengo que bajar el volumen del televisor. Ahora están diciendo que me tengo que costar una hora. Esto es feo. Gente. O sea. Esto es bien feo. Cuando ustedes me vean por ahí. Abrácenme. Por favor. Pobre hombre. Abrácenme. Madre. 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 de las mentiras que Guille es el tuyo te pones un pantaloncito y printa el y te ha dado un Guille pero que carajo es esto que tú te rías imbécil que Dani Rivera que dice que le devuelvas el pantalon cállate farruco no te voy a tirar a matar todavía porque que ese Guille que Guille aunque me quede no no te veían bien es que te gusta verme jodido te veías bien sabes no quieres dormir conmigo me estás tapando joder con con sabes que cada vez que yo los veo eso es horrible yo te lo voy a bloquear también del youtube de casa déjame verlo para descubrir lo mala que eres no 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 porque eso es bien malo sabes es horrible después lo repite y entonces va a pelear conmigo porque tú dijiste porque tú de esto a la verdad que tú eres un ser malvado a la verdad que tú dijiste mira bloqueado también el canal hay en alguna manera de bloquearle estos videos y no tener que bloquear el canal completo si perfecto después ellos me ayudan a hacerlo si porque es que no 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 y encima ay no 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 encima que no 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 encima que es que me doy cuenta de todas las barbaridades que tú dices aquí di las verdades de las mentiras que las verdades de las mentiras que mientras tú te vas a acostar a dormir yo doblo ropa cuál es la verdad de las mentiras que mientras tú te vas a dormir yo friego cuál es la verdad de las mentiras que mientras tú te vas a dormir yo trabajo y adelanto un año de trabajo esas son las verdades de las mentiras sigue zumba dime las verdades de las mentiras tú jodes yo jodo tú jodes y yo te aseguro que aquí toda esta gente está de acuerdo conmigo estoy segura estoy segura estoy segura porque tú te aseguras que yo jodo si yo casi ya ni vengo aquí ni casi ni vengo aquí a mí casi me tienen yo soy un infeliz mi amor o sea yo en mi casa vivo en una celda en mi lugar de trabajo me han prohibido que venga a joder entonces ¿dónde jodo? ¿dónde hago? quiero montar un oficinista en mi casa es mentira de ella es mentira o sea yo voy a montar mi oficinista en mi casa para 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 regal para trabajar ¿y sabes qué? me hago un oficinista algo algo ella va a conseguir para joder para decir es para decir ese escritorio es una mierda o sea para joder me enviamos tu estima algo va a pasar algo va a pasar ¿de qué? que yo te dije hoy tú tienes claro lo que tú quieres ve y cómpralo y ya yo te ayudo a recogerla a pintarla lo que sea pero tú no me ayudas a hacer nada la verdadera mentira del mil solo es lo mejor que hay sí sí dormir solo es lo mejor que hay y porque entonces vas y bajas del cuarto y me levantas del sofá querido mío por si ocurre una tragedia de noche para que estemos juntos y no nos perdamos ¿sabes? lo tuyo es tú eres tan mala que te dices yo me voy a joder yo quiero que este cabrón se joda conmigo así porque te vas a salvar o sea te vas a salvar conociéndote yo a ti si ese techo se está cayendo tú sabes que me va a empujar para el lado de allá ahora me dices no vega yo no haría eso porque aquí va a crear los nenes conmigo ¿quién te ha ido? ¿ah te pusiste? es muy triste ¿cuándo la ve abrazarla? ¿y tú sabes que la gente piensa que tú eres mi carne pues yo lo sé y lo eres y si la gente te conociera más me amaría a mí porque aquí me tiran a matar pero si la gente te conociera a ti a mí me amaría me adorarían claro porque no vivan contigo ni duermen jajajajaja